para la próxima juro que me estoy de voz ok anda se podían no lo había visto y se marchó yo porque no 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 tengo 100 no me voy ja vamos allá vamos 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 hago esto bajo pues que está en 2d no me molesta ja ja tengo alguna forma de poder saltar eh what's going on no 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 Estas mintiendo. Ahí está. ¡Ostras! Por favor, ahora sí. No, no, es cierto, no se puede. Y con esto lo que voy a hacer es... Ok. ¿Por qué? Puedo sobrepasar un bloque de... Un bloque de vacío. Prefería tener esto, la verdad, antes que el escudo. ¿Por qué? A ver, supongo que conservo la pluma, pero... Coño. Morir así es muy... Es deprimente. Y voy. Por aquí era, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. Muertos. Ah, justo aquí. Esta roca tiene un hoyo. Tienes que volver con una llave. ¿De dónde? Eso fue triste. Muy triste. No, por aquí. Ah, una llave, una llave, una llave. Por aquí, lo único que hay es esto. Vamo a esto. Solo está en esto. Solo está en esto. ¿Hay algo que no sepa de aquí? A ver, ¿qué es la primera mazmorra y eso? Pida. ¿Qué? Y no hay nada más. De hecho, sí, no hay nada más. ¿Dónde necesito esto? ¿Dónde necesito esto? ¿Abajo? Aquí no creo. ¿Dónde necesito esto? Y tan abajo, a izquierda, tampoco necesito una llave. Pero ¿de dónde la saco? Porque siempre no tengo llaves. Por favor. Ya. Me está agartando, me está agartando. Ya vi lo que hay que hacer. A ver. Picas. No. Voy a intentar con los cuatro. Todo por cuá. Hay tiempo. Supongo. Sí, hay mucho tiempo. Voy a intentar con los cuatro. Salto. 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 What? Salto. 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 No, no puedo saltar esas. Salto. Salto. Por aquí no era. Salto. Ja. Puedo cuchillar mientras estoy arriba. Ahora los dos podemos saltar. ¿Qué te parece? B. Gano uno, pierdo uno. Ahí también todos están sincronizados. Voy a fallar. Vengo a propósito. Bien. Cualquiera. Ya, a ver. Trebo. Trebo. ¿Dónde está el trebo? Au. Uno, dos, tres y. Uno, dos, tres y trebo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos y trebo. Coño A ver La espada Uno, dos y Uno, dos y ¡Nah! Debo hacerlo Es por honor Es for honor Hito mil Zelda Voy A ver, Trevor Uno, dos Uno, dos y ¡Trevor! Uno ¡Nah! A ver Espada Pokémon Espada Y escudo Ah Uno, dos, tres Espada Hijo de Uno, dos, tres Uno, dos, tres Espada Uno, dos, tres Espada Por favor Deja de perseguirme Uno, dos, tres Uno, dos, tres Espada A ver ¿Y ya? ¿Solo eso? Me siento estafado Pero mucho Lo que viene siendo mucho Ostras 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 Pero por favor O sea que Justo el escudo Justo el escudo Digo el What? Por favor Por favor Tengo el salto Por suerte Solo dime que ¡Aaah! Gracias Por el momento Creí que iba a suceder Algo muy malo ¡Muere, muere, 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 muere! Ostras Me baja un corazón entero A ver Tengo tres golpes Vamos allá No estoy jugando mal A ver ¡Ven, ven, ostras, muere, 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 muere! ¿Y esto? ¡Wow! What? ¿Going, no? Ok Supongo What? ¡No, no, no! Cuac, cuac Me recuerdo mucho a Pacmo Ok, ese aquí arriba Au Bajemos ¿Caso creen que lo están cambiando a alguien? O sea Como que esto no es muy ¿Qué hago? ¿Por aquí? No, pero es que por aquí no hay nada Y necesito Lo que sé más o más de estos juegos es que necesito una llave dorada esa ¿Dónde? ¿Dónde? Porque hay que explorar medianamente casi toda la cueva Dos de cuatro Dos de cuatro Me encanta ¿Se crea esto? No Es cerrado Puedes abrir la puerta con Con la llave pesadilla Bien Dime dónde ¿Dónde está la llave pesadilla? Lo único que veo es que están esos Y no puedo saltar al tipo Pues Los destruyo Ahora que lo pienso bien Por algo será Que me dejan salir Casi muero muy fuertemente ¿Acaso será que necesito esa especie de gancho? Ya, vida Ya, está tranquilo Yo puedo saltar a esto Ah, ropias Problemas que creo que estaba a 200 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Minecraft Salto 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 La fuente de la sala está muy lejos Ya está Así de fácil Lo ves a 200 Ah, ni siquiera lo puedo agarrar Ah, no sé Pero es que ¿Y por qué necesito otro escudo nivel 1? O sea ¿Me puedo explicar eso y por qué me lo vendes por 20 rupias? Ah, me mira Pues no puedo mirar atrás Ah, sí Sí, sí podía Necesito 200 rupias Es lo que me estás diciendo Porque es la única forma Que veo factible Otra ropa Pero es que así no voy a llegar Así no es minijuego ese Pero es que solo me dan 5 Y... Apositar Ya A ver, vamos a hacerlo Pero... Ya Necesito que se vayan a tomar la mayoría hacia la izquierda No hay ¿Vuca? No hay Se ve Si no hay 5 rupias Desgraciado Vamos a ver, va, va, va Pese a ver el botón rápido para Ay, no Lo hice muy mal No, no, sí, sí, bien, bien Ven, hijo de fruta No se vale, no se vale, no se vale No se vale, no se vale, no se vale No se vale, no se vale, no se vale Pez, pez Y no, pues enorme, te haré un premio 20 rupias, otra vez Sí, pero es que esta vez necesito Necesito que ambos se vayan por acá Ay, no, ay, no, ay, no, 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 no Sí, ya te oí No, el otro, el otro, el otro, el otro ¿Qué haría el otro? Pues termina con lo mismo, la verdad No, lo voy a recuperar a los 20 Sí Pero es que este está ahí en plan Pues ven hacia mí Ven Te daré un premio de 20 rupias, gracias Otra vez No Dije no Me iba pescando Salí con lo mismo Pues que mi única pista es eso ¿Cuánto tiempo vamos? 18 minutos, casi 19 No, por aquí, por aquí, no, por aquí, no Vamos Es que eso dice nivel 1 ¿Y por qué me deja volver? Pues que solo están esos cadáveres y ya está Nada 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 Por cierto, parece que voy descansando No 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 Bueno En vez de estar tonteando por ahí Voy a ver cómo se hace medianamente Aunque estoy seguro de que tengo que rapar el gancho Segurísimo Chao